Hola a todos, yo soy Mildred, bienvenidos a mi canal. Este video se trata de un problema que acomuna a casi todas las mujeres que hemos decidido dejarnos el pelo sin teñir. Es la pesadilla de todas las mujeres canosas. Y es una cosa que yo viví en primera persona y no solamente en mí sino también en mis clientes y son las manchas. Este video no está basado en ninguna investigación científica ni en nada que leí. Quiero basarlo en experiencias que he vivido con mis clientes y conmigo misma. Por eso duré mucho tiempo en hacerlo, quería hacerlo desde hace mucho tiempo. Y esperando a ver ciertos resultados después de ciertos tratamientos para ver que cambiaba. Y pues ahora tengo una información un poco más concreta. Y de aquí quise hacer este video con los tres factores que producen manchas en las canas. La primera causa que he notado, lo noté en algunos clientes que trabajan en el centro urbano. Yo vivo en la ciudad de Milán. Milán no es la capital de Italia, todos saben es Roma. Pero Milán es el motor económico de Italia. Es una ciudad donde se mueve mucha gente. Está la capital de la moda. Se hacen los desfiles. Todos los diseñadores famosos tienen su atelier aquí en Milán. Es una ciudad que se mueve mucho. Y fue declarada una de las ciudades más contaminadas del mundo. Por eso puedo decir que el primer factor que mancha el pelo y va a parecer rarísimo es el smog. ¿Por qué digo el smog? Tengo dos clientes que trabajaban en las afueras de Milán y que encontraron trabajo. Una encontró trabajo, la otra se fue a vivir al centro. Y las dos me decían que desde que llegaron a la ciudad de Milán donde hay tanto smog, donde pasan tantos carros, donde hay tanta contaminación ambiental, el pelo se les ha manchado. No puedo decir que ha sido el humo de los carros, ni que ha sido el agua, no lo sé. Pero podemos generalizar un poco diciendo que es el smog, quizás el exceso de sol, el aire acondicionado. Pero ha sido todo de manera aérea me dicen. Porque fue desde que cambiaron aire. Puedo decir que han mejorado mucho los shampoos matizadores. Dependiendo de la mancha que tiene el pelo. Algunas son amarillas y otras son del color naranja. Y pues hay shampoos matizadores de naranja y matizadores de amarillo. De eso vamos a hablar en otro video. Y puedo decir que con el uso periódico de los shampoos matizadores se han mejorado un poco lo que es el aspecto y el color y la textura de las canas. Pero es un factor de tomar en cuenta. El mismo sol, si ustedes ven en verano, países donde tienen el verano muy férreo, como aquí, como en el Caribe. Cuando las personas van a la playa, el calor y el sol alteran el color del tinte, quien se tiñe. Y en este caso, de quien tiene el pelo blanco, quien no tiene melanina, no tiene protección. Entonces, ese puedo decir que ha sido uno de los factores que he visto y que he notado en mis clientes. Por la segunda causa, puedo decir que es el calor. Muchos de mis clientes que quieren el liso perfecto a toda costa. O sea, yo tengo clientes que se han comprado la plancha y todos los días en la mañana se la pasan desde que se levantan. Yo tengo más de cinco clientes que no salen de su casa si no se pasan la plancha. Entonces, en el pelo se ve esa mancha. Ustedes saben que la plancha no se pasa desde la raíz, sino que muchas veces se pasa desde la mitad. Y se ve esa ráfaga, esa manchaza de amarillo que provoca el calor. Es un pelo sin melanina, es un pelo que no tiene una protección, pero también sucede con las rubias. En estos días, que se está usando tanto los colores de fantasía y el color gris artificial, también a ese tipo de color, el calor le daña esa pigmentación que se hace con ese tinte. Como ustedes saben, el que tiene el gris artificial, primero hay que hacerle una decoración dependiendo de la base. Y después se agrega los tratamientos matizadores, porque no solamente es el shampoo, también hay tratamientos, cremas, matizadores. Se agrega un color violeta para matizar y después, el procedimiento no se lo explico porque va de cliente a cliente. Y después se agrega lo que es esa pigmentación gris o blanca. Pero también se altera con el calor. Esas mujeres, hombres también, que se pasan esa plancha el día entero y todos los días. También ahí con el shampoo matizador no es que se ha logrado mucho, porque parece que el calor le tuesta la fibra, se la daña, no sabría decir, pero mancha mucho. Y el tercer factor fue uno que vi en mí misma. Nosotros cuando, nosotros no es todas, pero nosotras cuando nos ponemos, dejamos de teñirnos, personalmente yo y algunas de mis clientes jóvenes, lo dejamos de hacer al principio porque queríamos probar los colores de fantasía. Ese color rosadito, ese color moradito, si ustedes buscan en mis videos anteriores, yo me hice el cabello morado el año pasado y fue un boom, fue un boom positivo económicamente porque cuando los clientes entraban a ver, yo quiero ese color, yo quiero ese color y yo di muchísimos colores morados en el salón. Después quería cambiar porque la fábrica de este pigmento decía que el producto se iba en dos o tres lavadas. Efectivamente, después de un par de meses, el producto comenzó a irse y yo dije, bueno, pues se fue, ahora me voy a dar otro, me voy a dar un verde, me voy a dar un naranja. Y me fue creciendo el pelo, pero cuando comencé a ver mi color original, no era el mismo que tenía en la hebra. O sea, se veían grises en la hebra, pero es un gris manchado. O sea, si ustedes ven, este es el cabello natural que es blanco y este es un gris, pero es un gris como quemado y es el gris. Ahí fue que me di cuenta que realmente no se quedaba del color original. Como ven, aparte de algunas mechas que se salvaron, pero la única cosa que yo hice fuera del normal fue siempre darme esos colores de fantasía. Yo creo que hay muchas chicas, bloggers y youtubers que se lo ponen y después de un tiempo se le van, pues mire, bienaventurado usted y tiene suerte porque a mí no se me fue, a mí el pelo se me manchó y pues ahora tengo que comenzar con una nueva transición. En el video anterior recuerdo que les dije, ah, el color se está yendo, se está yendo y es verdad que ya no está morado, ni está verde, ni está de ningún color, pero no está del color original. El color original es inconfundible, o sea, si bien es blanco. Pero bueno, estoy haciendo una tercera transición, a mí no me molesta hacerla, no me traumatizo, pero hay muchas chicas que sí que la transición es un trauma, entonces mi consejo es que cuiden mucho su cabello. Hay muchos productos colorantes, los que quieren hacerse el color de fantasía. Hay muchos productos que no manchan, sobre todo los que se van con una lavada, lo que son el spray, existen las extensiones, pero si ustedes tienen y aman sus ganas, yo diría de evitar esas cosas o hacerse un mechón o ponerse las cremas. Hay cremas colorantes también que se las puede poner y se va con un lavado, pero lean bien las etiquetas, lean bien los productos y quieran más a su cabello. Mi consejo en general para quien ha sufrido de las tres causas que mencioné es el consejo que doy a todas las chicas que han dejado de deslizarse o que han dejado lo que es proceso químico. Yo me deslizaba también, hice una transición en 2014, la primera que hice en toda mi vida y dejé todo lo que era químico. Yo no es que estoy en contra de que se usen los químicos, porque yo tengo una discrepancia con algunas colegas de salones que son demasiado por el natural. Yo no soy por el natural 100% y que me perdonen las que son naturalistas con el pelo, pero hay ciertos químicos que el pelo necesita. Pero a la hora de cuidar un color de cabello o de cuidar una textura, yo aconsejo de leer muy bien las etiquetas y de ver qué uno se está poniendo. Cuidémoslo, porque una transición no es fácil y una persona que hace una transición es porque realmente quiere una cosa y pues el resultado es muy bueno. Yo me divierto mucho, no está completamente blanco, pero a mí me gustó muchísimo. Sobre todo porque cuando entra un cliente en mi salón y me dice, mira, me voy a dejar de teñir, quiere decir que ha servido de algo. Muchísimas gracias a todas por su atención. Espero que el video no haya sido muy largo, porque una amiguita me dijo que yo hablaba mucho. Gracias por los comentarios a las 300 y algo, 200 y algo de personas que se han inscrito. Yo no subo muchos videos porque cada vez que subo uno es porque veo algo, repito, algo que he vivido yo y que puedo dar testimonio. En el próximo video quisiera hablar de ustedes. ¿Cómo han vivido la transición psicológicamente? ¿Qué le han dicho? ¿Qué no le han dicho? ¿Cuántas veces se teñeron de nuevo? Si me dejan en los comentarios, pues hablamos un poco de cada comentario que me dejan ustedes y va a ser un video muy bonito. Muchísimas gracias. Si les gustó, denme like y obviamente inscríbanse al canal. Hasta la próxima.